¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, con el gusto, con el placer, pero sobre todo, con el honor de estar con todas y todos ustedes en una emisión más de su programa Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. Y pues, como en todos estos programas, ya está con todas y todos ustedes el titular de esta emisión. El ministro Juan Israel Morales Arias de la Iglesia Sacerdotal de Jesucristo. Nos acompaña también, como siempre, la señora Marielena Cabrera. Bienvenida, señora, como siempre. Y pues, amigas, amigos, se va, se ve el tiempo en un devenir, en una forma inexorable. El tiempo avanza, el tiempo sigue su curso, su marcha. Ya hoy, 20 de julio del año corriente, del 2021. Y, pues... Rápido pasa el tiempo. Rápido pasa el tiempo. Pues, amigas, amigos, sin más preámbulo, queda con ustedes el ministro Juan Israel Morales Arias. Adelante. Una bendición para todos nuestros hermanos auditores que se conectan y los que se notan bien. Este, saludos para todos nuestros hermanos de California, de África, de Antioquistán, de Argentina. Nuestra hermana Mari Demis, creo que es su nombre, es también lo difícil, pero es Mari Demis de Argentina. Saludos, Argentina. Todos los hermanos por allá que nos sintonizan. Ya se está haciendo internacional. Internacional, donde ya por todos lados tenemos conexiones. Y el programa nos está llegando a lugares, pues, muy lejos. Entonces, pues, bendiciones a todos nuestros hermanos y sobre todo a los hermanos de Argentina que hoy se presentaron conmigo. Y, pues, los saludos desde Guadalajara, desde Pénjamo, perdón. Y, pues, bueno, un saludo a todos nuestros hermanos también de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, de todo lo que se conectan. Bendiciones para todos ustedes. Y, pues, yo quisiera hoy tratar un tema muy importante, que es la honra al Padre por los tiempos que estamos viviendo. El libro de Malaquías habla mucho de eso, de la honra al Padre, porque el Señor dice, Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? O al revés, por ahí algo así va a decir. Entonces, en el libro de Efecios, el capítulo 6, versículo 1, también nos dice, hijos, honrar a vuestros padres en el Señor, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Entonces, estamos viendo un mandamiento que es muy importante desde el Antiguo Testamento, que lo está hablando el Señor, la honra a los padres. Y esto es por una guerra que hubo en el Reino de los Cielos. Ustedes saben que la tercera parte de los ángeles se revelaron. Y, pues, vino entonces los diez mandamientos, las diez transgresiones que hicieron estos ángeles allá arriba. Y una de ellas, pues, es la transgresión a los padres. Por eso, Señora, marca muy de manera determinante la honra a los padres, porque es una rebelión que hubo arriba en el cielo. Y, aparte de que tiene promesa. Entonces, hoy vemos en día en la sociedad la falta de valores por cuestiones, a veces, de las generaciones que van pasando. La generación anterior fue una generación muy estricta, muy de palabra, muy regia. Y ahora esta generación, los que sufrieron ese trato estricto, entonces ahora dejan a los hijos que hagan las cosas que quieren con el fin de que no sufran lo que ellos sufrieron. Pero, pues, eso a la postre es un daño que les está causando. Porque la generación pasada, que era estricta, que era un tajante, nos enseñaron valores y uno de esos, muy importante, tratando el tema de hoy, la honra a los padres. Yo no sé si usted se acuerda, licenciado, pero en nuestros tiempos, si un adulto estaba hablando, un niño no se podía meter a la plática de los adultos. Mucho menos opinar. Ahí era de, con la pura mirada, ahorita ahorita hablamos y ya sabía que yo me había revocado. Entonces, pero al final de cuentas, aunque a veces no era el modo, se inculcaba respeto y no se metan las pláticas de los mayores y usted no está opinando. ¿Quién le preguntó a usted? Todo ese tipo de cosas. Entonces, en esta generación, ahora los hijos que sufrieron ese trato, algunos, no todos, no estoy generalizando, no es todos, pero sí la mayoría optaron por darle a los hijos todo y que no sufran de nada, carencias y eso, y lo cual es bueno. Lo malo es la falta de instrucción y disciplina, la cuestión tratándose del amor. Porque el amor hoy vamos a un punto donde hay alcahuetería y con causa de la tecnología hoy, dejar que la tecnología eduque a los hijos en lugar de uno poner atención con ellos. Y como cada vez la situación es más difícil, pues anteriormente se daba el lujo de alguna manera pues que la mujer estuviera en casa y el hombre trabajara, como decían, con tribolitos, pero los mantenemos. De alguna manera se podía. Y ahora los tiempos están en que si no trabaja el hombre la mujer, no pueden mantener dos, tres hijos que tienen. Entonces, tienen que salir los dos. Y al salir los dos, pues, ¿quién educa a los hijos? La internet, el celular, la tía, el primo, y por regulares, mándanos a volar. Si te dicen algo, ahí está el DIN, y pones queja y el rato hasta el DIN le anda poniendo sanción a los padres porque, pues, le dan atención al niño y no se ponen a pensar que le dan autoridad al niño, pero lo ponen en contra del padre, en contra de la madre, porque no los puedes golpear, no los puedes maltratar, no los puedes obligar, entonces el niño se siente superman y por si no le habla al hijo. Entonces, pues, bien, gracias el papá y mamá. Ahora se buscaron los papeles y el hijo es el que manda a la mamá y al papá. Entonces, vemos la falta de valores. Y una cosa muy importante que es la honra de los padres. En un pasaje de Mateo, Jesús tiene una discusión con los fariseos y los escribas y los sacerdotes y les dice, los sacerdotes y los fariseos le dicen al Señor, ¿Por qué vuestros discípulos no guardan los mandamientos? ¿Por qué los transgreden? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué vieron a la ley? Entonces, Jesús les dice, ¿Y por qué vosotros también quebráis vuestros mandamientos a causa de vuestra tradición? Perdón, de vuestras tradiciones. Porque decís, si a las personas, si lo que tienen todo es para Dios, entonces ya no te puedo yo ayudar con lo que tengo, porque todo es para Dios, ya no te puedo yo ayudar. Y así, dice, anuláis el mandamiento de Dios, que dijo que era el que abre mal de su padre o de su madre, que muera. Al que no hombre a su padre o a su madre, que muera. Ese era un mandamiento del Antiguo Testamento, era una cuestión seria. Entonces, Jesús les dice, y violáis el mandamiento por causa de vuestra tradición. Al decirles que entonces lo que del bien que tienen es para Dios, y ya no puedes ayudar a tu padre o a tu madre, porque todo es para Dios. Y así violáis el mandamiento de Dios. Entonces, dice, es un mandamiento de Dios. No es ni siquiera de Moisés, ni nada, es de Dios el que dice, el que abre mal de su padre o su madre, que muera. Entonces, son cosas muy graves. Ahora cuando llega Jesús, estamos en el tiempo de gracia, para darnos a nosotros oportunidad de aprender y valorarnos tanto padres a hijos, como hijos a padres. Porque tampoco se puede, o sea, humanamente y de una manera fuerte, abusar de la autoridad como padre para someter al hijo a capricho. Hay que enseñarle valores y hay que explicarle por qué y la importancia de la honra, tanto del hijo al padre, como del padre al hijo. Porque en el libro de Efesios, les puede decir que, hijo, sobrad a vuestros padres en el Señor, porque ese primer mandamiento con promesa, enseguida dice también, y vosotros padres no traeráis a ira a vuestros hijos. O sea, que el padre, pues también en el abuso, pues, como dicen, uno renco, le empujan, pues, de por si el hijo revende, y con abuso, pues, entonces, hay disquepancia. Entonces, la honra, pues, hay que entenderla ahí, verla de las dos partes, tanto de hijo para el padre, como del padre para el hijo. ¿Por qué es un mandamiento? Entonces, vemos ahora, por qué tanto joven, a temprana edad, chocan, una desgracia, y perdieron la vida. Los balancearon, a temprana edad, y perdieron la vida. Los raptaron, los metieron vandalismo, perdieron la vida. Se enfermaron, perdieron la vida. O sea, el punto es que, a temprana edad, dejan de existir. Muchos de los raptores, por cual pasa eso, es esa parte, de la falta de la honra a los padres. Porque es un mandamiento, aunque estamos en la gracia, tanto, como dice el dicho, tanto va al cántaro, al agua, hasta que se rompe. Entonces, de repente el hijo, tanto le falta el respeto, al padre, a la madre, hasta que, el mandamiento se cumple. Aunque estamos en la gracia. Entonces, son cosas que, de repente, pues hay tolerancia, pero, es muy grave, el tanto, ofender a su padre, a su madre, como abusar, de los hijos. Son cosas graves. Por eso, dice el hijo de Malaquías, ¿sí? Que, viene el señor, y manda a los sacerdotes, hacer volver, el corazón de los padres, a los hijos, y de los hijos, a los padres. Entonces, hay que buscar, como padres, la manera, de acercarnos a nuestros hijos, estudiar el punto, por qué la violencia, por qué la rebeldía, por qué esa actitud, áspera, con su padre. Hablamos, en los pasajos anteriores, que es muy importante, la administración, en el vientre, porque en el vientre, se alimenta el alma, y se alimenta el espíritu, crece el cuerpo, y crece el espíritu. Ahí hay un poco, de discrepancia, porque algunas personas, dicen que ellos no creen, que crezca el cuerpo, y crezca el espíritu, que ellos no creen eso. Pero, si nos vamos al pasaje, donde dice, que Dios sembró, buena semilla, en el campo, y vino de noche, el enemigo, y sembró cesaña, entonces, podemos ver, que la semilla, que son los hijos de Dios, y la cesaña, que son los hijos del maligno, fueron sembrados, en el campo, y después le dicen a Dios, Señor, no sembraste, buena semilla, porque tiene cesaña, y dijo, el Señor, el enemigo vino, y sembró cesaña, y dijo, ¿quieres que la arranquemos? y les dijo, no, no sé que al arrancarlo, arranquen el trigo, el trigo, dejarlos crecer juntos, y, ya una vez que crecieron, agarrar la cesaña, aventarla al fuego, y el trigo, el granero, entonces, podemos ver, que van creciendo, los dos puntos, donde está el punto, de, que no creen, lo que se está desarrollando, porque no creer, lo que dice la palabra, no va a dejar de cumplirse, la persona puede decir, que no cree, y puede argumentar, muchos razonamientos, pero la palabra, ya está clara, dice, que sembró, buena semilla, y vino el enemigo, y sembró, cesaña, entonces, crecen los dos juntos, el bien y el mal, crecen juntos, entonces, cuando se embaraza la persona, esa semilla, se sembró, de vida, y va creciendo junto, y, el maligno viene, y también pone, su, regalito de arena, y va creciendo junto, con la semilla, entonces, donde está la confusión, de que no se entiende, esa parte, por eso hablamos, que es importante, en el embarazo, pues, tratar a la mujer, con pincitas, y, mejor, que una reina, porque, porque se va creando, un milagro, se va creando, lo bueno, y todo, lo bueno, que le ponga, a la semilla, es la fuerza, que va a tener, en cambio, si hay maltrato, si hay abuso, si hay infidelidad, si hay adulterio, si hay golpe, si hay amargura, entonces, se fortalece, más la semilla, oscura, que la blanca, son cosas, de sentido común, entonces, de ahí viene, entonces, el punto, de, que para honrar a los padres, ya hay ahí, algo, que está marcando, esa deshonra a los padres, ya hay una rebelión, ya hay, algo, que está ahí, hablando, entonces, cuando el hijo, está en ese punto, como padre, lo que podemos hacer, entonces, analizar, si usted se acuerda, como fue el embarazo, de ese niño, que circunstancias pasaron, entonces, ministrar, ok, hubo infidelidad, hubo carencia, económica, hubo maltrato, hubo, entonces, trabajar esa parte, impedirle al señor, dirección, para ministrar esas cosas, a ese hijo, y cambiar esa parte, tratarlo de una manera, diferente, vamos a hablar, de lo que te sucede, por qué, por qué, por qué, de este modo, y lo importante, es la comunión con Dios, para que las palabras, y lo que vayas a exponer, sean con respaldo, y Dios, te avale, para cambiar, para ministrar, esa faceta, áspera, que pasó con el hijo, por eso dicen los dichos, hablando, se entiende la gente, si, pero, tienen que ser palabras, de parte de Dios, que vengan contigo, para que, haya, una palabra, viva, y, puedas cambiar, esa situación, con el hijo, ya hablaste, ya expusiste las cosas, a ver, me dijo, sientes, pasó esto, pasó esto, otro, nos ponemos a cuenta, nos ponemos el padre, ahora vamos a orar, ahora te bendigo, ahora pido el Señor, por ti, por tu vida, y darle palabras, que le den aliento, y que le den, valor, a ese pequeño, y, cambiar nuestra actitud, con ellos, antes éramos ásperos, antes éramos prepotentes, antes éramos así, bueno, ahora vamos a tener un buen trato, un razonamiento, eso no quiere decir, que vamos a dejar que hagan lo que quieran, sino, eh, vamos a corregir las cosas, pero ahora, con solvencia, con educación, con amor, con disciplina, para no entrar, en abuso, ni en que pase, en una parte, ahora, para entonces, ese hijo, pueda honrar a su padre, el padre al hijo, y, el hijo sea bendecido, y no pasen tantos accidentes, tantas cosas, que, realmente son golpes muy duros, para un padre, para una madre, yo no lo deseo, ese mal a ninguno, porque, yo, lo que creo, como, un ser humano, es que no hay, algo más duro, para un padre, una madre, que perder un hijo, porque lo que esperas, es que el hijo, te entierre a ti, y no tú al hijo, entonces, cuando tú entierras a tu hijo, yo creo que es, algo mudo, mudo, pero, si ponemos razonamiento, en esta parte, podemos entonces, buscar, la honra, del hijo al padre, y el padre al hijo, para que entonces, ese hijo sea bendecido, y ese hogar, tenga los cambios, que debe tener, hay etapas de rebeldía, por el crecimiento de los hijos, pero, son otras cuestiones, en las cuales, pues, los seres humanos, vamos a identificar, ese desarrollo, dice la palabra, que instruye a tu hijo, desde pequeño, y cuando sea grande, aunque ande en camino de muerte, no se perderá, por eso las cosas, vienen desde, chicos, desde el tiempo, desde que nacen, desde que van creciendo, para que cuando lleguen a esa etapa, donde se van a enfrentar, ellos mismos, a conocerse a sí mismos, toda esa instrucción, los ayuden, para salir adelante, en esa prueba, porque todos pasamos por ahí, todos, 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 pero cuando el hijo no sabe, no tiene instrucción, no le dice, papá, no te preocupes, mi hijo, yo recuerdo, una palabra muy sabia, de mi padre, cuando, yo patequé con él, como dos veces, nada más, pero las palabras, que me dio, fueron, bajantes, de acuerdo, que tenía como 14, 15 años, y mi padre, me dijo, mire, vengo para acá, pues, en aquellos tiempos, uno, estaba como, como dice, nada más cerrado, ahora no, hombre, los niños, les hablan de temas, que te sorprenden, por internet, y toda la tecnología, que hay, pero en aquel entonces, recuerdo que me dijo, mi padre, siéntese aquí, me dijo, mire, usted ya se está, ya le están saliendo, los espolones, yo recuerdo, que me dice así, los espolones, pero yo no, yo no entendía nada de eso, y ya se estaba poniendo gallito, y yo me sentía así, pues, yo me sentía así, como gallo, como pollito, y dice, ahora, las muchachas, van a andar atrás de usted, y usted atrás de las muchachas, y el recuerdo, me dijo, pero le voy a decir algo, no ande rompiendo corazones, yo decía, de qué está hablando, yo la verdad, no lo entendí, yo no me entendí, no ande rompiendo corazones, y, pues la muchacha, que usted se comprometa, si usted se comprometió, cúmplale, cúmplale, no, de promesas, que no va a cumplir, y si habló, ahora, amárrese uno, para que le cumpla, y si no, mejor, cállese, no hable, si no va a cumplir, porque un hombre, que no tiene palabra, no es hombre, no es hombre, lo que está encargando ahí, yo sé, pues sabe qué será, es hombre, aquel, que cumple su palabra, un hombre, que no tiene palabra, no es hombre, y se quedó, con el tiempo, yo entendí, pero ya con el tiempo, fui entendiendo esa palabra, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, vemos ahora, que cuando te llega el tiempo de la prueba, esas palabras, te quedan, muy marcadas, porque yo no fui un tipo, que andaba con una novia, con otra, con otra, con otra, porque esas palabras, se me quedaron, entonces, cuando iba conociendo a las muchachas, y amigas, así, fui entendiendo, oh, entonces era esto, que no andara enamorando a las muchachas, y dejarlas ahí, y todo, entonces, pues no, yo en mi vida, tuve nada más dos noves, con la segunda me casé, y hasta que el señor se la llevó, pero esas palabras, me recuerdo, quedaron, muy grabadas en mí, no quiere decir que eso me hizo perfecto, ¿no? Cometí muchos errores, pero, trillaban esas palabras, en mi mente, un hombre, que no cumple su palabra, no es hombre, entonces, pues, esos valores, son honra, para sus padres, no es de apariencia, sino es, con la manera, de vivir, lo que vas a honrar, al padre, y a la madre, y, vas a tener, larga vida, y, te va a ir bien, entonces, el padre va a descansar, el hijo también, porque la bendición de Dios, va a reposar, sobre el mandamiento, hijos, honrar a nuestros padres, en el señor, que ese primer mandamiento, compromiso, para que te vaya bien, y tengas larga vida, en la tierra, háganlo, y van a ver, que, es, como son mandamientos, de Dios, va a haber bendición, y, el padre, va a descansar, en el señor, disciplina, instrucción, por amor, con coherencia, no con maltrato, ni imposición, porque una cosa, es imponer, y otra cosa, es, educar, formar, someter, lo puede someter, cualquiera, pero, cuando te sueltas, lo ves a lo mismo, entonces, ¿de qué sirvió? por eso, en los centros de rehabilitación, tenemos que señalar a la gente, a concientizarse, no a someterlos, sino que tomen conciencia, que es para bien de ellos, no sé si usted tiene alguna observación, licenciado, si, como no, el padre, ¿de qué les da, amigas, amigos, la idea, esta palabra, padre, el padre, si nos remontamos, a su, expresión, más alta, el padre, pues desde luego, es, aquel que está, en las alturas, el que está, en el cielo, Jesucristo, nuestro padre, es la máxima, la máxima expresión, de la palabra, padre, en este mundo, terrenal, el hablar, de la palabra, padre, fuera de toda, espiritualidad, fuera de toda, mística, pues implica, referirnos, a aquel, que nos engendró, así, todos, y cada uno, de nosotros, tenemos un padre, le decimos, papi, papá, otros más, confiazos, yo, gore viejo, y así, por el estilo, pero, analicemos, analicemos, amigas, amigos, la esencia, de la palabra, padre, la palabra, padre, doña María Elena, ministro, yo, la concibo, como un principio, de autoridad, en el pater familias, como lo decían los romanos, en los libros, de derecho romano, en el pater familias, descansa, la autoridad, de un hogar, y como atinadamente, lo decía el ministro, Juan Israel Morales Arias, tiempos atrás, nuestros padres, eran, decimos ahora, demasiado, demasiado, estrictos, no comulgo, mucho, con esa idea, lo que sucede, que, en aquellos años, estaban adaptados, a la forma, de vida, a la indiosicracia, que les manejaban, en aquel tiempo, también, los usos, las costumbres, y en aquellos tiempos, pues, ese respeto, al que se refiere, el ministro, era un respeto, que, nuestros padres, traían, y sacumerados, en la sangre, yo recuerdo, por evento, que fue, este domingo, hizo ocho días, un señor, que cumplió, 99 años, vecino de aquí, originario, y vecino de aquí, de Buenavista, de Cortés, y vi, vi como, con, con mucha humildad, con satisfacción, tomó la mano, de un sacerdote, y dice, ¿usted hace eso, amigo, amigo? No, hombre, que va a andar así, entonces, ya, ya no es parte, de la costumbre, ya no es parte, de la tradición, sin embargo, aquellas gentes, que bonito, lo conservaba, bien, ese principio, de autoridad, al que yo me refería, es, el que, representa, la imagen, paterna, y desde luego, que ese principio, de autoridad, debe de ser, firme, firme, duro, enérgico, pero también, con cierta tolerancia, en eso estriba, amigas, amigos, el buen ejercicio, de ser padre, padre, debe de tener, autoridad, debe de ser, enérgico, pero también, guardar, cierta tolerancia, hacia sus hijos, y si esto, lo trasladamos, por evento, al ámbito, del gobierno, muchos decimos, si no te comportas, ahí viene tu padre, tu padre, es el gobierno, ese sí, te va a hacer entrar, en razón, si no, pues ya sabes, te va a encerrar, un rato, aún así, los gobiernos, también, deben de ser, enérgicos, pero también, tolerantes, Jesucristo, en su infinita, sabiduría, un padre, enérgico, pero también, un padre, tolerante, y prueba de ello, y creo que, no lo puede explicar, mucho mejor que yo, pues aquí, el ministro, en aquel capítulo, de Adán, lleva, cuando, se sublevan, cuando, disponen, de aquel fruto, que, Jesucristo, les había dicho, no tocar, no probar, disponen de él, reciben un, un castigo, pero, Jesucristo, fue tolerante, porque, que siguió, después, el ministro, pues es que, fue la, la disciplina, ahora de, como usted lo dice, del padre, a su hijo, que desobedeció, entonces, no batallaban con nada, no supe nada, tenía todo, pues dice ahora, dice comerás, el fruto de la tierra, con el sudor, de tu frente, ahora vas a tener, que trabajar, vas a tener, que aprender, vas a tener, que sufrir, entonces, fue una, una disciplina, fuerte, pero con el fin, de, redimirlo, y volver a tomar, el cargo, que tan fácilmente, tiró, para ahora, recogerlo, y, valorarlo, entonces, pues por ahí, viene la, la disciplina, ahora, el señor, que es para eso, para tomar el cargo, que el señor nos dio, en Jesucristo, pero tenemos que aprender, esos principios, que todo cuesta, y lo que te va a dar, cuesta, cuesta, y se llora, se derrama sangre, se sacrifica, se entrega, todo, para poder recibir, aquello que te va a dar, el señor, entonces la disciplina, y el amor, del padre viene, pero siempre, te da la salida, y te da el sustento, para que puedas soportar, y, cumplas ese propósito, esta, esta vida, amigas, amigos, es hermosísima, Jesucristo, la, la dotó, en todo su esplendor, para que nosotros, sus hijos, podamos disfrutarla, podamos tenerla, podamos vivirla, pero, que es lo que sucede, que nosotros mismos, tergiversamos, aquella situación, el asunto, el problema, de la semana, comparece una señora, viene, se duele, se duele, de que, de que su hija, su hija mayor de edad, pues, se fue, se fue de la casa, y, le deja, a sus dos hijos, llega, en busca de orientación, es que se me fue, dijo, pues, caray, pues, que hago, ya fui a buscarla, no me atiende, me la niega, dice, pero el problema, es que mi hija, está inmersa, ya, en las drogas, y, haber sido una madre, de familia, limpia, una madre, de familia, trabajadora, que tuvo la desgracia, por ahí, de, pues, perder su pareja, y encontrarse, a un sujeto, sin estrófilos, que ya la sumergió, en la vida, y las cosas, no quedan ahí, porque comenta, esta persona, si me deja, sus dos hijos, yo estoy, estoy, velando, por ellos, ahorita, desafortunadamente, somos gente humilde, tengo que salir, a trabajar, mis nietos, se quedan solitos, el más grandecito, empieza, a tener problemas, ya fui a decirles, ya fui a decirles, que me lo atiendan, por ahí, me dijeron, que lamentablemente, poco, podía hacer, se le comentó, a la señora, que lo primero, lo primero, pedirle mucho, a Jesús Cristo, y tener mucha fe, en él, para que, remarque, el sendero, de esta hija, que perdió, perdió el camino, de la autoridad, del padre, que le recomendaría, a usted, pues mira, aquí, lo que, seguramente, nos está viendo, si nos está viendo, y se puede acercar, a la iglesia, claro, que le podemos ayudar, no solamente, con consejería, sino está trabajando, en esa parte, orientándola, para que, se les abra el camino, y reciban la ayuda, que el señor da, porque para eso, es que estamos, o sea, no es nada más, para predicar, llevar el evangelio, es para mostrar, el amor del señor, en este tipo de casos, con las personas, que necesitan, y se dejan ayudar, porque desgraciadamente, a pesar de que, damos la ayuda, y ofrecemos la administración, a las personas, muchas personas no tienen, quieren, como a la manera, de ellos, y pues Dios, tiene sus maneras, hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que tener sed de él, hay que tener hambre de él, porque si no, no se puede comerlo, de él, entonces, en esa parte, claro que le podemos ayudar, lo que le recomendamos, a esta persona, es que acuda, a nuestras instalaciones, para poder aconsejar, y orar por ellos, acuérdense, que Pesos en dos, dice que nuestra lucha, no es con carne y sangre, sino con participados, protestantes, gobernadores, y fuerzas de maldad, a regiones celestiales, entonces, esta aplicación, de la palabra, hay que conocer, el mundo espiritual, y hay que conocer, lo que está pasando, con esta familia, que está destruyendo, esos espíritus, su hogar, y que destruyó, a esta persona, que era una buena persona, y por un desaire, por una desilusión, entró ese espíritu destructor, de drogas, de abandono, de tirarse a los vicios, a causa de una decepción, pero esas cosas, se pueden avergar, con la búsqueda del Señor, lo primero es, querer la ayuda, querer la ayuda, porque no se puede ayudar, al que no quiere, pero si quieren la ayuda, lo podemos orientar, en el Señor, para que sepa, como orar, y de que manera, orar, para estar pidiendo, por su hija, y arrebatarla, de las carras, del vicio, y de las drogas, porque se puede, claro que se puede, porque por eso, el Señor Jesucristo, murió en la cruz, no murió en la cruz, de en vano, no murió en la cruz, para vivir una vida religiosa, y nada más, y cantar, y ya, no, acuérdense que él, me traje la llave, le dio a Pedro la llave, le dijo Pedro, dijo Simón, tú no eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y le dijo, te daré las llaves, del reino de los cielos, lo que ates arriba, será atado abajo, y lo que ates abajo, será atado arriba, ese problema, de esa mujer, se puede resolver, se puede resolver, pero, hay que buscar, de Cristo Jesús, porque él, no miente, pero hay que saber, meterse en el mundo espiritual, pelear con esos espíritus, de drogadicción, de vicio, de depresión, de desilusión, de perdición, para correr a esos espíritus, y arrebatar esa alma, de esas ganas, y vuelva a los caminos del Señor, porque vuelve, el Señor, es el que hace la obra, lo está hablando con autoridad, y con seguridad, porque es Cristo Jesús, él venció, él venció, Juan 6, 63, dice, en el mundo, tendréis tribulación, pero confiar, en mí, tener paz, confiar en mí, yo vencí, al mundo, y en otro pasaje, dice, la victoria, es mía, y yo, os la doy, a ustedes, entonces, la victoria del Señor, ya está, la obra ya está, él venció, que es lo que hay que hacer, someterse al Señor, que es lo que hay que hacer, pactar con él, someterse a su pacto, seguir las instrucciones, y, esa hija, se la arrebatan de las drogas, y la hacen que vuelva a casa, porque yo sé que hace la obra, por eso, dice, se manifestó, el hijo del hombre, para deshacer, toda actimaña a Satanás, lo que hay que hacer, es buscarle a Dios, y, claro, que ese hogar, se restaura, y, claro, que esa hija, vuelve a otra casa, son las cosas, que hay que hacer, y así como es ejemplo, de esta señora, amigas, amigos, cuantos, cuantos, ejemplos más, no nos encontramos, en esta asadosa vida, en ocasiones, hasta nuestro vecino, más cercano, tiene ese problema, y que, desgraciadamente, por vergüenza, no lo manifiesta, amigas, amigos, que no les dé vergüenza, que no les dé pena, es poner, su problemática, y menos en eso, a veces, por quedarnos callados, dejamos que nuestros hijos, nuestros seres queridos, se pierdan, en la hipnominia, y desafortunadamente, caigan, en manos, no adecuadas, que van a truncar, para siempre, así es, vamos a acercarnos, primeramente, al Señor, a Jesucristo, como nos vamos a acercar, a través, a través de, instituciones, como, la iglesia sacerdotal, de Jesucristo, en donde estamos, ubicados, aquí en Tecnico, estamos en la calle, San Antonio, número 11, entre Hidalgo, y Morelos, exactamente, a una cuadra, de Tecnico San Antonio, ahí estamos ubicados, ahorita, no tenemos, ningún sign, ningún retreo, nada, pero está, fácil de dar eso, está por enfrente, de la pensión, que hay ahí, entonces, ahí estamos, miércoles y jueves, a las 6 de la tarde, y claro, que estos casos, son los que, podemos trabajar, y ayudarle a las personas, como dice el licenciado, o sea, la gente, eso es por pena, por vergüenza, o por creer, que se van a someter, y ya van a estar, vivir una vida religiosa, y andar así, como santos, y todo, no, 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 se trata de vivir, un evangelio, no apariencia, vivirlo, y el evangelio, no se predica, el evangelio, se vive, y esa es la diferencia, en donde, el mundo espiritual, opera, porque es Dios, el que dejó las instrucciones, para eso, no dejó, para vencer, y salir adelante, no, no, nada más en eso, en todo, en tu carrera, cuántas carreras truncadas, en tu trabajo, cuántos trabajos truncados, cuántos, cuántos hogares truncados, o sea, en todo ámbito, hay que buscar, hay que buscar, para, para solucionar, ese asunto, no todas las iglesias, manejan, el mundo espiritual, esa es la diferencia, no todas, las iglesias, son místicas, la mayoría, pues sí, tienen su llamado, tienen su propósito, pero en el tercer mundo espiritual, hay que conocerlo, pelear con los demonios, y con estos, atenuantes, que llevan a destruir un hogar, hay que conocerlos, cómo operar, y, cómo instruir a la gente, para que lo hagan, y ellos mismos ven, el operar de Dios, porque es Dios el que lo hace, no es uno, lo que pasa es que la gente no sabe, está en ignorancia, no sabe lo que Dios dejó, y no se les enseña, a operar en ese mundo espiritual, para correr esos espíritus, porque se pueden correr, ese señor el que lo hace, solamente hay que saber, cómo hacerlo, y eso es nuestro trabajo, enseñar a esta gente, a que sea libre, no dependiente del pastor, no dependiente de una institución, sino que saber, cómo Dios le va a hacer, donde quiera que esté, aquí en China, Japón, en donde quiera que esté, por eso es, iglesia sacerdotal de Jesucristo, porque es de él, no es mía, no son enseñanzas mías, son lo que viene de la palabra, específicamente, y cómo lo pueden mover, cómo pueden mover esas llaves, qué es lo que tienen que hacer, esa madre, esa hija, y anda perdida a su hija, claro que va a recibir ayuda, nosotros estamos dispuestos, y estamos en sus órdenes, para eso estamos, no se cobra ningún centavo, ni tiene que comprometerse, ni nada, aquí no se les exige nada, aquí es, solamente lo que se les pide, es, creer en el Señor, y buscarlo ahí, que Él es, el que renuncia, entonces, estamos en su servicio, no sé si, tiene alguna otra opción, fíjense ustedes, para conocer, una cosa, para conocer, una persona, para conocer, una entidad, para conocer, una organización, hay que verla, pero sobre todo, hay que verla, muchas personas, por ahí, y en la cuestión, en la calle, vamos a decirlo, le preguntan, por eventos, sobre este programa, bueno, ustedes lo ven, si ustedes se fijan, se rompe, se rompe, con todos los lineamientos, que ustedes tienen, en relación, a otras iglesias, y le confieso, le confieso, también, doña Elena, ven este programa, como algo novenoso, no lo ven, inclusive, como una cuestión, totalmente religiosa, lo ven, como una cuestión, espiritual, y eso es, así es, yo les invito, a que, pues vayan, vayan a la iglesia, sacerdotal, de Jesucristo, allí, este, por la calle, San Antonio, en el número 11, entre lo que, es la calle Hidalgo, y la calle Morelos, así es, ahí hay, libertad, libertad de, expresión, libertad de, voluntad, sobre todo, así es, nadie, absolutamente nadie, les va a forzar, a que, permanezcan, ahí, de alguna manera, si ustedes quieren, pueden llegar, asomarse, pasarse, dar las buenas tardes, y ahí se ven, si ustedes gustan, pueden pasar, quedarse, escuchar, participar, inclusive, considero, que ese es, una de las grandes, alternativas, y ventajas, que nos ofrece, la iglesia sacerdotal, de Jesucristo, que da la oportunidad, de participar, no son ceremonias, estáticas, que, en cada emisión, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y que nada más, cambia, una parte medular, vamos a llamarle así, de cada homograma, no, aquí, haga de cuenta, tal, como lo estamos, manejando aquí, desde luego, allá, mucho mejor, mucho mejor, porque, quienes van a la iglesia, sacerdotal, de Jesucristo, son personas, con un alto espíritu, y creencia, en Jesucristo, señora María Elena, su opinión, pues, le invito, pues, a esa señora, que vaya, a rescatar, a su hija, ella puede rescatarla, en el nombre de Cristo, Jesús, puede, porque puede, y se lo aseguro, porque yo rescate la mía, y ya se iba, todos le sacaban las puertas, y todos daban, a su veredicto, de que ya no, no tenía remedio, lo de la señora María Elena, estaba delicadísimo, no era cuestión, de mentalidad, no era cuestión, de querer, era cuestión, de Jesucristo, para nadie, es un secreto, el estado de salud, que guardaba, a nuestra estimada, Sabri, a quien le mandamos, fuerte abrazo, todo te sabría, aquí va, aquí va, y sabría siempre, por cierto, estoy viendo, por ahí, en los comentarios, siempre pegada, siempre viendo este programa, un saludo, Sabri, que Dios te bendiga, mi hija, si el problema, de la señora Elena, y de Sabri, ese si era de mi hija, así es, entonces, por eso yo le digo, pues que puede, rescatar su hija, porque puede, y se lo aseguro, y no se va a arrepentir, si ella lo que sube, y lo haga, por las criaturas, pues porque, pues en realidad, la ocupan, sea para que ella se quede, con ellos, y vaya a trabajar, o lo contrario, ella puede, bien sencillo, lograrlo, ¿cómo? con fe, con fe, y esperanza, en nuestro Padre Dios, en el Supremo Serio, pues Ministro, un mensaje al auditorio, pues un abrazo, de todo corazón, a todos los auditores, y los que no también, y los que ven este programa, después también, que sea de bendición, eso es lo que deseamos siempre, que recuerden, que nosotros no, no somos una religión, somos una palabra, que lleva el Señor, específicamente de, nosotros no hay, diferencias, en cuestiones de ministerio, religiosidades, o prácticas, o pensamientos, que tengan, no hay problema, aquí la cosa, nada más, con que crea el Señor Jesucristo, esto, y de ahí, Él se encarga, de darle las pautas, a cada uno, de los cambios, que va a hacer, porque es Dios, el que lo hace, no nosotros, católicos, musulmanes, judíos, ortodoxos, son bienvenidos, no hay diferencia, con personas, que tienen diferencia, de sexo, sobre todo, la orientación, y la ayuda, la da Dios, no tenemos ningún problema, con eso, es el amor del Señor, para mostrarlo, para darlo, y no platicarlo, entonces, inclusive, han llegado, muchas personas, hombres, personas que están, sometidas en el alcohol, se les ha ayudado, se les ha dado, la oportunidad, pero sabemos, que no nomás, es darlos a ellos, sino que, ellos tengan la voluntad, de acercarse, para poderlo recibir, entonces, que Dios nos bendiga, donde quiera, que ustedes estén, y sus problemas, tienen solución, tienen solución, en Cristo Jesús, porque para ellos, es bien hacer la obra, Dios nos bendiga, un fuerte abrazo, a nuestra hermana, de Argentina, a Mari y Dennis, y a nuestros hermanos, alrededor del mundo, que nos sintonizan, San California, Pakistán, África, hermanos, para allá del Carmen, por todos lados, que nos sintonizan, bendiciones, y muchas gracias, también licenciado, bendiciones a toda su familia, y Dios, siga guardando este programa, y bendiciéndolo, grandemente. No me quiero despedir, amigas, amigos, sin antes comentarles, si ustedes notaran, estaba así atento, tengo, tengo frente a mí, pues lo que es, la ventana grande, de aquí, de nuestras oficinas, que me permite visión, hacia lo que es, la calle de Goyano, y ahorita que estaba, escuchando, aquí al ministro, Juan Israel Morales Arias, pasó, pasó una persona, atravesó la calle, y me quedo viéndolo, es mi vecino, por cierto, y me quedo viéndolo, y pienso, que grande es Jesucristo, mi vecino, amigas, amigos, hace cosa, de un año, más o menos, a las puertas, de la muerte, gracias al famoso, todo, hoy, hoy con mucho gusto, lo veo, lo veo, que pasa, acaba de ingresar, por ahí, a su negocio, fortalecido, gloria al Señor, la verdad que sí, la verdad que sí, muchas gentes, pues no lograron, superar, esa situación, él, afortunadamente, lo logró, quiero decirles, ya es una persona, mayor, arriba de 60 años, que eran, de las más vulnerables, en aquellos días, lo logró, y lo veo, lo veo, pienso, en la grandeza, de Jesucristo, así es, amigas, amigos, que tengan ustedes, una excelente tarde, bendiciones, abrazos, para todos ustedes, gracias, gracias,